Tú, tú me haces viaje Tú me transportas, me liberas Me ayudas a entender lo que siento Tú, tú me haces querer Cambias mi forma de pensar El cielo, el mundo y el universo Si ya no estás ahora No es fin de nuestra historia Quiero estar aquí contigo Todo el año, todo el siglo Solo junto a ti Quiero hacerte feliz Voy a entrar en tu memoria Descifrar así la historia de tu corazón Y mi habitación Tú, tú eres mi fe Cuando caminas junto a mí Las cosas que me duelen se alejan Si ya no estás ahora No es fin de nuestra historia Quiero estar aquí contigo Todo el año, todo el siglo Solo junto a ti Quiero hacerte feliz Voy a entrar en tu memoria Descifrar así la historia de tu corazón Y mi habitación Y mi habitación Quiero estar aquí contigo Solo junto a ti Quiero hacer aquí Quiero hacerte feliz Quiero hacerte feliz Todo el siglo solo junto a ti Solo junto a ti Quiero hacerte feliz Voy a entrar en tu memoria Descifrar así la historia de tu corazón Y meditación Gracias